¡Finecias! ¡Sí! ¡Ahí! Mamá José Pina, te acuerdas como la querida Sin embargo, la niña se hace fuerte Mamacita, te acuerdas como la querida Sin embargo, la niña se hace fuerte Para siempre Anoche soñado que ella volvía a mi lado Mis ojos hoy lagrimean porque no volvió Que no ¡Ey! 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 ¡Sí! No llores madre, querida, que aumentas mis penas Pásame la guitarra, que quiero cantar Sin una copa, bebiendo tu sentimiento Me invade el alma, voy a recordar Nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió, no, 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 no Nunca volvió No llores madre, querida, que aumentas mis penas No llores madre, querida, que aumentas mis penas No llores madre, querida, que aumentas mis penas Pásame la guitarra, que aumentas mis penas Pásame la guitarra, que quiero cantar Siento una copa de ti, no piensen mi tiempo No llores madre, querida, que aumentas mis penas Se invade el alma, voy a recordar Nunca volvió, no, 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 nunca volvió No llores madre, querida, que aumentas mis penas No llores madre, querida, que aumentas mis penas Gracias por ver el video.